Julia Bartel, jugadora de Barcelona, estás clasificada para la final. ¿Cómo se siente? Estoy muy contenta de poder estar en otra final. Creo que durante el partido todas hemos hecho muy buen partido. Y nada, disfrutar de lo que nos queda, que el domingo tenemos la final. ¿Holanda un equipo fuerte o no fuerte? Sí, Holanda es una selección muy fuerte que nos ha planteado un juego que era parecido al nuestro. Y nada, creo que ha sido un partido bonito de ver para todos. España es campeón. ¿Esperando qué oposiciones domingo, Francia o Alemania? Bueno, nosotras dependemos de nosotras mismas. El rival ya se verá después en la otra semifinal. Y nada, estamos preparadas para competir contra Francia o contra Alemania. Ok, gracias. A ti.